Música Estamos lindos Oh no Que se viene el peke Que no es una music session chavales Que no es una music session por lo que estoy entendiendo No pone music session Bizarra por peke77 Lil baby No me explico nada No me explico nada Vamos a mutar el teléfono ahora mismo No quiero saber nada del universo hasta que no termine de ver esto Vamos a ver esto ya Ya, ya de ya Vamos a ver esto chavales No quiero saber otra cosa que sea ver esto ahora mismo Ya Que Por favor, temón Quiero un temón, ahora mismo en plan BOOM Que es esto No, es que parece que Que, 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 que Tiene un poco de esponja de gorra Nada, nada No sé, no sé No sé Se cae el techo Muchas cosas a la vez La verdad Que cojones estoy viendo colgado Que cojones estoy viendo Me estoy poniendo muy nervioso Esto es lo que estaba esperando Esto es lo que estaba esperando Esto es lo que estoy esperando De Peque77 Y de Bizarra Que Bizarra se ponga a hacer canciones profesionales Que está la música sesión muy bien Pero tío Haz esto Lo está haciendo Valve Un proyecto secreto No ha salido de ningún lado Impresionante Rompieron Que cojones son enormes En la cabeza Estamos jugando a la Wii Y va el tío detrás Tocando la El trombongo Como se llame eso Trompeta Como lo queráis llamar Va el tío detrás Tocando la trompetina Tío Ahí tranquilamente Tío Puto Peque Tiene la cabeza enorme Vamos a ver Cómo ha entrado De nuevo Sabarra Proyagata Entra muy bruto No me cabe en la cabeza Esto es muy bruto Tío ¿Por qué? Vamos a ver de nuevo Cómo dice esa mierda Espérate 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 025 hace brillar Escúchame Es una canción De 1.49 Que no es nada Pero lleva tantas cosas Tío Que de verdad Me explota la cabeza Esto no es normal Están locos Están locos los dos, eh, se han ido a juntar los dos locos, tío es que ese drop es que te caen, te cae hasta el techo ahora mismo, mira el techo, tío, porque se te está cayendo, madre mía ese drop que puta locura, tío Tati, Tatiana el puto Peque, tío de verdad, lo de la cabeza es brutal es que es brutal, es muy falso pero a la vez muy creíble, pero a la vez no te lo esperas es lo más original que he visto en mi vida, de verdad si hay alguna referencia a algo por los comentarios, a tope toma, mi tío con la trompetina estoy emocionado el el calvo, tío puto calvo, habéis visto ese vídeo, seguro tocando la trompetina tío, de verdad, esto es brutal, eh lo mejor que he visto, son las 11 de la noche en España, pero es que me tengo que descojonar os lo juro ah, que me va, encima que no me había enterado que Bizarra también iba con su teclado que también va con su piano chiquirino uno con la trompeta otro con su piano y pequeña con la salsita va con la salsita buena dios mío que tremendo tema bien hecho, tíos un saludo salud 3 salud 3 salud 3 putos matados, tío y se murió no, no salud 3 para quien para lo que me hicieron Bizarra 2020 ¿qué? what the fuck entran en Bizarra 2020 pero por favor mirad los ojos de ese tío salud 3 salud 3 mira los dos a la puerta de Bizarra 2020 en plan hola ahí tengo que ir yo, ¿no? mirad esa mierda, tío te lo uno pues, ¿qué os puedo decir? ¿qué os puedo decir? pues, no sé es que no sé cada vez me parecen mejores las canciones de Bizarra o sea nada simplemente si te ha gustado suscríbete dale a like compártelo con tus colegas un beso pasa buena noche buena tarde buenas vibras siempre nos vemos hasta luego qué puto matado so chau Gracias por ver el video.